CASTIGO CASTIGO Yo le doy CASTIGO A toda la nena que lo baila pa' decir No tengo baila Nena que lo mueva como quiera Para que ella con su baile se convierta en una Esa nena esta hermosa, ella rubia, ella muera Lo viene bien meneando y vuelve loco a cualquiera De su tierra viene estirada Quiero castigar A todas esas nenas que nos pagan de bailar Nos pagan de bailar, nos pagan de bailar Lo que hago en el puerto es solo hacer bailar Pregala, castigala, esta nena es mala Pregala, castigala, dale como baile Me preparas pa' buscarla, me preparas pa' encontrarla Esa es la avarición, te vienes a indicarla Llega el momento a que le doy movimiento Tu cabrón y el mamito te la quita y el viola Tu por el cielo te hablo, tu sabes que no soy malo Te castigo, me desmayo, si tu quieres ver y muéntalo Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO Pa' que la nena sube no lo diga Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO A toda la nena que lo baila por ti Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO Pa' que la nena sube no lo diga Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO Pa' que la nena que lo baila por ti Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO A toda la nena que lo baila por ti Yo le doy CASTIGO, RIKIRLA, RIKIRLA Que la nena que lo baila por ti Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO Pa' que la nena sube no lo diga Yo le doy CASTIGO, yo le doy CASTIGO A toda la nena que lo baila por ti Vámonos Suela el CASTIGO, RIKIRLA, RIKIRLA Espérate conmigo, RIKIRLA, RIKIRLA Te amo CASTIGO Te amo CASTIGO